La canción La verdad pues yo vivo de todos los que están ahí pues fue como que me gustó, como canté y todo La canción que subí con la que hice pues la colaboración con Kajo Kajo hace la música de aquí de Playa del Carmen Por cierto un excelente productor porque ya hizo también un video musical con este de Café Tacuba ¿Qué coro de Café Tacuba? El vocalista El vocalista de Café Tacuba y este, no me acuerdo como se llama ¿Qué está poniendo en el tema? Y veo que es bien chafa amiga ¿Quieres que ponga una cocina? No Escucha Es electrónica La canción that handles ese es la un sell en español y tú lo hiciste en inglés la letra yo la hice yo la tenía en español la pasé en inglés y la acoplé al b-day porque esta canción te digo que la tenías escrita y realmente no sabía que cómo era yo por ejemplo con las canciones que escribo pues yo pues las tengo así como que este va con este vídeo así y así y esa la tenía así solita y yo como que la tengo sola cuando la escribí y en eso pues le empecé a acoplar al inglés con esta, este cabo de la India y pues salió esto, o sea, está padre, está padre y la verdad pues este, le dije a Tajo, a Tajo, a Tajo, a Tajo, me dije oye sabes que hay eso con esto, pero al momento de cobrarle la colaboración este, que eran 100 dólares o 200 dólares dependiendo porque el estudio es por hora este, pues el chico me dice sabes que no tengo nada, tiene 18 años ¿no? es que no tengo nada entonces en ese momento pues entra el, híjole, pues es que como todo ¿no? nadie, nadie me entra o sea, yo no, no quise truncar si me entiendes eso, esa parte o sea no quise cerrar esa puerta porque dije va pues órale no te voy a cobrar, no hay pedo, pero pues sí ponme que yo fui la que escribí la canción, la letra y este pues vemos ¿no? si digo que tal si es un boom allá en la India ¿no? o sea no me cierro a las posibilidades ni a nada y no corto esa oportunidad ¿no? porque a quien no le gusta que también le ayuden ¿no? o sea a quien no le gusta que te echen la mano, entonces este pues sí, este hablamos por Instagram y le dije ok ¿sabes qué? Partam, se llama Partam, este yo te voy a, te voy a ayudar, ok no te voy a cobrar, pero sí lo del estudio porque era para mandarle bien el estudio, por medio del estudio, pues me dijo ¿sabes qué? mándamelo por, por este, por voz, por audio, entonces un amigo que tiene un celular así chido creo que es el más reciente de los iPhone, este tiene muy buena voz y todo, digo si oíste esto esto es de su teléfono, entonces este pues lo grabé, se lo mandamos y pues ahorita pues el chico está pues editándola, materializándola, aparte de que hay una, hay una compañía, bueno hay un se puede decir que es una, este, de Suecia, de Suecia es una, es una firma, es una firma que a él como que lo lo están respaldando, lo están respaldando porque siento que apenas va a sacar su, su este, su audio ¿no? a su, ha hecho por ejemplo mixes, así, covers y todo, pero son sus, son suyos ¿no? y ahí mismo en SoundCloud y todo eso pero... Pues hay que, hay que empezar a grabar para que nos cuentes eso en el tercer bloque, ahora sí vamos a grabar, a ver échate el... Espérame, espérame, es que no está mal a ver adiós ¡Gracias!